Cuando la sonrisa de un niño de cuatro años se apagó, trajo dolor y desconsuelo a todo aquel que lo conocía. Pero lo que vino después trajo rabia, incredulidad y recriminación. Carmen Escobosa desde el sur de California nos cuenta lo que sucedió cuando se descubrieron los secretos del agua. Era el 20 de agosto del 2014 cuando el pequeño Noah llenó de luz la casa de la familia Cuatro Juárez. Un hermanito de dos años aguardaba con gran alegría su llegada junto a sus padres, José Cuatro de 27 años y Úrsula de 25. Aunque si alguien fue feliz con su llegada fue la bisabuela Eva Hernández, quien cuidó al pequeño Noah desde los tres meses de edad. Y siempre le decía, Noah te tienes que dormir porque grandma necesita que duerme también. Tan activo siempre juguetón, cariñoso, dice ella, hasta que doña Eva escuchó una noticia que le heló la sangre. Desafortunadamente anunciamos la muerte del niño Noah, que falleció el pasado fin de semana. El 5 de julio pasado una operadora de la línea de emergencia 9-11 recibió una llamada en la que reportaban que el cuerpo de un menor había sido hallado flotando en la alberga de este complejo de departamentos ubicado en Palmdale, California, a 55 millas de Los Ángeles. La llamada fue hecha por los padres de Noah, José Cuatro y Úrsula Juárez, quienes desesperados alertaron que el pequeño se estaba ahogando. De pronto, lo que en principio parecía ser un terrible accidente, empezó a lucir como algo más. Pero cuando las autoridades lograron rescatar al pequeño Noah de la piscina, lo que encontraron en su cuerpecito fue mucho más. Había trauma en el cuerpo que no era consistente con el reporte de que había sido ahogado. La comunidad entera se conmocionó. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacerle daño a un niño de 4 años y por qué? El niño no se ahogó. ¿De qué? ¿Cómo que no se ahogó? No señora, no se ahogó. Le voy a decir la verdad. Las autoridades en tanto seguían investigando y pidiendo el apoyo de todo aquel que supiera algo. Los padres y el hermanito de Noah lloraban su ausencia. Doña Eva siguió con su relato. Me dijo, ellos lo mataron. Le dije, ¿qué? Parece que me pegó en la panza porque dije, no, no, no. Pronto Doña Eva, con horror, dice, empezó a atar cabos. De acuerdo con su relato, Úrsula Juárez, la madre del niño, siempre trató a Noah de manera cruel y abusiva y recordó lo que decía su nieta. No podía conectar con el niño. Le dije, ¿cómo me estás diciendo eso? Tú lo tenías en tu panza nueve meses. En varias ocasiones hubo llamadas, reportes, avisos al DCFS, el Departamento de Servicios a los Menores y la Familia, por sus siglas en inglés, de que los padres trataban mal al pequeño Noah y en ocasiones al hermanito mayor. Al pequeño Noah incluso lo retiraron de sus padres desde que nació porque su madre había sido acusada de lesionar a otra pequeñita de solo meses de edad. A los tres meses Doña Eva obtuvo su custodia. Cuando cumplió nueve meses, fue regresado al hogar de sus padres. Un año después, fue retirado nuevamente del hogar de sus padres cuando las autoridades descubrieron que el niño estaba desnutrido, tenía golpes y no estaba recibiendo la atención médica que requería. Doña Eva lo cuidó entonces por más de dos años, hasta que en noviembre del 2018, una vez más, por su gerencia del DCFS, debió regresarlo. No, no me mandes, ¿ok, grandma? Y yo le decía a Noah, tienes que ir porque el juez dice que tienes que ir. Los trabajadores, las trabajadoras, dicen que tienes que ir. Tienes que ir, baby. Dicen, no, grandma, no. No me dejes. Tú no me dejes. Este año hubo otra crisis para el pequeño Noah y al parecer la más cruel, según nos explica el abogado Brian Claypool, quien ahora representa a la bisabuela. Imagínese lo que encontramos la última semana. Los médicos forenses encontraron que el niño era abusado sexualmente, presuntamente por su padre. Además, le encontraron, entre otras lesiones, una vértebra rota e infinidad de moretones de la cabeza a los pies. Lo que ha indignado a la familia es que en mayo pasado un juez dio una orden para que en 72 horas hicieran una examinación física y psicológica del menor. Pobrecito. Ahora es el coraje, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué lo hicieron? Sufrió el niño, ¿por qué? Me lo podía dar para atrás. Estoy 100% seguro que si el CDSF hubiera seguido la ley y hubiera sacado a Noah y lo hubieran examinado especialistas forenses en el plazo de 72 horas, el niño estaría vivo. Los padres fueron arrestados y acusados formalmente por presunto abuso de menores, tortura y asesinato. La madre de Úrsula y abuela del pequeño alega que conoce bien a su hija y que sería incapaz de hacerle daño a su bebé. En medio de la tragedia del pequeño Noah, sus padres tuvieron otros dos hijos, una niña quien hoy tiene dos años y otro varoncito de alrededor de cinco meses. Tengo como rabia, estoy tan enojada, ¿por qué no lo sacaron de allí antes de que eso le pasó a ese niño? ¿Por qué no lo sacaron? Si ellos tenían la ley con ellos, ellos lo podían sacar. ¿Por qué no lo sacaron? ¿Por qué lo dejaron allí? ¿Y qué va a pasar ahora? Se necesita una investigación criminal de los supervisores del CDSF. El abogado Claypool exige ahora una investigación criminal del Departamento de Servicios para los Menores y la Familia. De la muerte del pequeño Noah aún falta mucho por esclarecer. Mientras eso ocurre, los tres hermanitos de Noah permanecen bajo custodia del Estado. Por ahora, doña Eva trata de atenuar su dolor con los bellos recuerdos de su pequeñito. Sus juguetes, sus fotos escolares y esto, la última impresión de su piecito y su manita antes de su entierro. ¿Qué historia tan triste? Nosotros consultamos al Departamento de Niños y Familias de California y nos respondieron que ellos no dan declaraciones sobre ningún caso pendiente. Lo que sí nos dijeron es que ellos atienden a 34 mil familias vulnerables en el Condado de Los Ángeles y que el caso de Noah 4 fue tratado apropiadamente. Ya regresamos. Gracias. Gracias.